El canto que lleva por nombre Los que esperan en Jehová Vamos a cantar Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerá ¡Ay, santo Dios! ¡Caminando! ¡Aleluya! ¡La gloria sea para el rey! ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! Cristo vive y permanece para siempre Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová ¡Cuál las águinas alzará! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con el poder de Cristo el rey Fuentes, alas para volar Los que esperan es Jehová Santo Dios, aleluya Esperamos su venida, mi rey Esperamos su venida En los brazos de mi Jesús Hay camino, momento y luz Él domina su gozo y paz Los que esperan es Jehová ¿Cuáles alas alas al serán? Con el poder de Cristo el rey Fuentes, alas para volar Los que esperan es Jehová Aleluya 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 Cristo vive Que vive hermanos Y a su nombre Y a su pueblo Démosle palmas al Rey de Reyes Señor de señores 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 Señor de señores